...guiar de mis convulsos amores a lo más que encontrarías, me duele sentir mi anhelo jamás, jamás. Vivo sólo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo sólo para amarte, callado y triste, llorar, llorar, la voz que me entró aquí. En una noche serena al cielo azul miré, miré, porque plantó a las estrellas y a la más bella le pregunté y será ella la que arruinaba tu amor, mi amor, para pedirle por ella al Dios viadoso resignación, para pedirle por ella al Dios viadoso resignación. ¡Muchas gracias!